La violencia escolar es uno de los problemas que se presentan en las aulas, y no es precisamente que haya más casos, sino que ahora son más visibles gracias a las redes sociales, ya que los menores conocen mejor sus derechos humanos. Mucho se habla de la labor de los padres de familia para inhibir estos problemas, y es que en realidad la mayoría de estas conductas son el reflejo de lo que sucede en casa. Pero también es imprescindible el trabajo de los docentes, al ser los primeros respondientes en los salones de clase. Muchos de los maestros necesitan información sobre cómo hacer un protocolo de actuación para prevenir la violencia escolar y para, pues, protegerse de alguna manera y proteger por sobre todo a los niños, porque ellos tienen la obligación de hacer valer los derechos de los niños. Entonces, pues, damos una plática para que conozcan los derechos humanos, los derechos de la convención de los derechos del niño. Como lo señala Irlene Romero Oropesa, defensora de derechos humanos, es indispensable que los maestros conozcan cómo detectar casos de abuso escolar. Para esto, la Comisión Estatal en la materia, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, recorre las escuelas para capacitar a los docentes. ¿Cuáles son los principales tipos de violencia escolar que se han encontrado en las escuelas de Tlaxcala? La especialista nos platica. Pues, en las escuelas primarias, este, violencia física, psicológica, emocional, este, muchos niños tienden a ignorar a otros, este, tienden a agredirlos físicas y verbalmente. Hemos notado que el lenguaje de los niños, pues, es algo bien subido de tono y eso ya es violencia. La violencia física se da a través de golpes o empujones que pueden causar o no lesiones. Y la psicológica se origina cuando una o más personas se arremeten de manera verbal y ocasionan algún tipo de daño a nivel emocional. En caso de detectar violencia, es necesario que los docentes sigan un protocolo, que explica así Irene Trejo Cázares, defensora de derechos humanos. Hacer sabedores a los tutores o al padre de familia, en segundo, a su jefe inmediato que viene siendo el director y posteriormente trasladarlo o apoyar al padre para que sea intervenido por un psicólogo, pedagogo o, en su caso, el maestro de especialidad, si lo hay en la escuela o trabajador social, para que ese niño reciba ayuda. Ante esto, María de los Ángeles Monter, CEMPOALTECA, directora de la Escuela Primaria 15 de Mayo, institución que recibió esta capacitación, pidió a los padres de familia escuchen a sus hijos y acudan a las pláticas que también otorga la Comisión de Derechos Humanos para ellos. Hay protocolos en los cuales primero hay que observar, determinar, identificar y posteriormente dar a conocer a los padres, aunque normalmente pasa que los padres se resisten, no lo quieren aceptar. Además de la violencia física y psicológica, existen otras. A continuación le daremos a conocer algunas de ellas. Exclusión, intimidación, violencia sexual y hasta vandalismo. Para inhibir estos casos, es necesario conocer sobre las consecuencias de la violencia escolar, destacando que es una de las causas principales de la deserción y en casos más graves, hasta de depresión y suicidio. Con imágenes de César Vázquez, edición Adrián Vargas, Mariana Lobera, Ahora Noticias.